Soy náufraga, salvada de las aguas del torrentoso mar con la esperanza de vida y con las ganas de amar porque llegaste un día a calmar mi soledad Fueron espejo tus ojos y en ellos pude apreciar ese toque de dulzura y también de ingenuidad Descubrí que eres la fuente donde deja el mar y mi ser Siempre tú estás en mi mente Eres dueño de mi ser Soy fan de ti, amado mío Y por siempre lo seré Mujer más consentida La que siempre has de querer Porque has llenado mi vida Por esta forma de ser Descubrí que eres la fuente Donde deja el mar y mi ser Siempre tú estás en mi mente Eres dueño de mi ser Descubrí que eres la fuente Descubrí que eres la fuente Donde deja el mar y mi ser Siempre tú estás en mi mente Eres dueño de mi ser Con muchísimo cariño De parte de Marta Cecilia Arboleda Grupo Andaluz Medellín Desde Colombia Un abrazo para todos Ojalá lo disfruten Gracias por ver el video